Bueno, ahora les vamos a presentar un tema que tiene dos nombres. Uno que es más comercial, teníamos como un problema y le pusimos ella, ella. Y el real se llama El Poto Tiene Un Lunar. Así que ahora lo invitamos a escuchar. El Poto Tiene Un Lunar Dibujo abstracto de naturaleza muerta. Cabe arqueotando en el mar Ambiente desenfadado de imágenes angelitas. Los dinosaurios grises nos sonríen. Puedo matar la ilusión Refugiándome en algún rincón Puedo matar la ilusión Refugiándome en algún rincón El Poto Tiene Un Lunar Dibujo abstracto de naturaleza muerta. Cabe arqueotando en el mar Ambiente desenfadado de imágenes angelitas. Fía el éxito de ne tous. Y con la ilusión Hombre esténdose Hay sogenannte un rincón Yang aщее Sol El Poto Tiene Un Lunar Top On Los dinosaurios grises nos sonríen Chau, chau, chau La, 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 la. La, 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 la Gracias.